El comedor surgió en el año 2000, hacia septiembre más o menos, a raíz de la crisis económica que se venía pasando en esa época y la necesidad más primaria era la alimentación. La cantidad de gente que llegó de golpe, y la gente de cualquier lado, era muchísima, no estábamos preparados, me aterró un poco también. Después de ahí fue que se abrieron un montón de comedores a raíz de la crisis, porque esa era una solución. Cuando se hizo las primeras reuniones de los vecinos, surgió la idea, vamos a buscar donaciones, vamos a salir a pedir donaciones. Cuando yo empecé a venir acá, era olla popular, así que acá la señora iba por todos lados trayendo algo. Se cocinaba de lo que surgía en ese momento y todo el mundo vino a comer. En el contacto con la gente, con la población, vos ves que hay otras necesidades. Y ahí surge la necesidad de armar una biblioteca, porque los chicos necesitan libros, porque los chicos necesitan apoyo escolar. Nosotros, a la gente le proveemos los fines de semana, hierba, azúcar, máquinas de afeitar, jabón, cuando podemos conseguir shampoo. Hoy por hoy el comedor ya es independiente y funciona, tiene su espacio propio. Tiene sus aulas, su espacio de salud. Y tenemos cosas muy lindas, un poquito distintas a los otros comedores. Probemos de ropa, calzado, las cosas que necesitan, algún medicamento. Todas las necesidades fueron surgiendo en la medida, o sea, de que la gente fue manifestando, me pasa esto, me pasa aquello. En fin, hacerle la vida más llevadera. Uno viene para encontrarse con otros vecinos, se sientan a hablar. Es una gran familia esto, porque acá se encuentran, se hablan afuera y se conocen. ¿Viste cuando vos te sentís abandonado y necesitabas encontrar un abrazo? Bueno, ahí lo encontrás. Porque yo cuando llegué encontré eso. Uno no puede abandonar estas actividades, uno es como que todo para siempre. Es hermoso lo que hago. Es un regalo que me hicieron. Servir.